Pues a lo mejor es el demonio, a lo mejor sí, lo que sabemos es que se llama Denise y que es una mujer mayor, que esto del internet le ha llegado ya tarde, que ella estaba tan tranquila siendo una fugitiva falsamente acusada en el oeste americano, ella estaba tan tranquila huyendo de la ley y le han dicho no, que es que ahora se activa el internet, el online, ¿y eso qué es? Pues es una cosa un poco rara, ya la verás, por si acaso tú ponte tu mejor ropa, maquillate, ponte tus cicatrices, lo que te tengas que poner, tu pelo de Mickey Mouse, de Minnie Mouse, lo que sea, ¿vale? Posa para la foto, ahí está, esto lo subimos al Insta, ¿qué es el Insta? Ya lo aprenderás. Que vale, que yo aprendo lo que sea, que tengo tiempo de sobra, pero es que vivo en una prisión, justamente por eso tengo tiempo, que si me pudierais sacar, pues a lo mejor el vídeo quedaría un poco mejor. Tú, eso, yo, eso soy yo, la que está sudando, la que está con el martillo, que dices en pleno verano a picar piedra, pues no lo sé. A ver si me salváis, este señor parece que viene a salvarme, a sacarme de la caja, mírame, gracias, gracias, agradecemos la profesionalidad. Venga, pues, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Pues se me ocurre a lo mejor robar. La cabra tira al monte, espera, que no ha abierto bien. Espera, apunta, ahora sí. No puedo robar, no puedo robar. Bueno, ¿y esta señora quién es? Bueno, pues esta señora es una señora que me pega un rollazo, pero un rollazo. Dame una muda, eso, ponme una ropa que no sea presidaria y ya si eso, pues déjame libre y yo voy a lo mío, ¿vale? Ah, no, espera, que la turra no había acabado aún. Señora, es muy pesada, contándome no sé qué, que es su marido, que no sé qué, que no me importa. Unos cromos de una colección que estaba haciendo. Ah, no, espera, que eran cromos, que es gente a la que tengo que matar. ¿Puedes volver a ponerlos? Es que no me he quedado con los nombres. ¿Os habéis quedado con los nombres vosotros? Bueno, voy a tener que comer, porque si no comes, adelgazas, esto es verídico. Y voy a pillar a ese bicho. Lo he matado, ¿no? Espérate, lo he matado o no lo he matado. Está muerto, ¿no? Espérate. Tengo que ir a la estación, pero antes tendré que alimentarme. Esto es en serio, tienes que comer. ¡Ay, que está agonizando! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, por favor, qué pena! ¡Pero míralo, muérete ya! Yo prefiero ir a una muerte como más aséptica, ¿no? O sea, tengo que comérmelo, lo mato, pero que no se vea como lo... ¿Sabes? Que las cosas cuando las ves, que a todo el mundo le gusta la salsa, pero a nadie le gusta ver cómo se hace la salsa. Reflexión que os dejo. Bueno, vamos con el empleado de correos. Eres tú, el empleado de correos. Hola, soy Denise. ¿Eres tú? ¿No? ¿Cómo pasas? No voy dando tumbos, es que no sé dónde es, porque me pone ahí que se entra por ahí, pero a lo mejor no se entra por ahí. Bueno, 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 la miradita, ¿eh? La miradita. ¿Me dejas pasar? ¿O no me dejas pasar? ¿Eh? Bueno, les seré sincero. Intento no hablar demasiado con las mujeres. ¿Cómo? Dejémoslo, dejémoslo así mejor. Es que claro, mujer y negra al mismo tiempo, pues complicado. A ver, ¿dónde voy? Penco viejo es mi caballo. Penco viejo, ven para aquí. A ver, ve a la guarida, saluda. Lo primero es saludar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que voy a venir a mataros. Eso es. Adiós. Venga, lo siento. Eh, adiós. Es que como esto de hablar con las mujeres no se os da muy bien, pues ya nos lo saltamos. ¿Tú qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te perdone, no? Venga, va, va. Durante un rato voy a tener una buena reputación. Venga, pírate. Va, adiós. Venga, penco viejo. Pillarle cariño a penco viejo porque no lo pienso soltar nunca, penco viejo. ¡Eh! En mi corazón. ¿Esto qué es? ¿Esta luz? Esta iluminación un poco rara. Bueno, a ver. Hola, señor. Hola. ¿Quieres ser mi amigo? Hola. ¿Tú eres online? ¿Eres online? ¿Eres un señor online? ¿Eres online? ¿Sabes lo que es el online? ¿Quieres onlinear conmigo? ¿Eres online? ¿No? Bueno, pues nada. A ver, creo que aquí, creo que aquí si hay online. Creo que esto es el online. ¿No? A ver. Mantén pulsado para iniciar el matchmaking. Bueno, ojo, ojo, eh. A ver, el matchmaking. Ojo, honor entreladones de caballeros. Mira, 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 mira. Estoy haciendo un grupo, un equipo, un grupo, un algo. Mírame, mírame. Tengo dos, dos clones y a lo mejor, a lo mejor viene otro clon. Viene otro clon, eh. La diversidad ahí, eh. La originalidad, eh. Señores blancos con barba. Muy bien. Bueno, pues vamos a robar caballos, ¿no? Vamos a robar, mira. Crafty, Wolfer y Grim Reaper. Míralo, este por lo menos tiene cicatriz. Qué bien. No, el otro también tiene cicatriz. Bueno, pues nada. Vamos allá, ¿no? A ver. Banda de maleantes. Degenerados. Mala gente. Pues ya está. No me digas más. No necesito más para matarlos. Míralos. Anda, mira, miren tus amigos. Míralos. Es que parecen clones, en serio. También, claro, tienen un nivel bajo. Tampoco se han podido comprar ropa muy extravagante. Bueno, me das una recompensa cuando pille caballos. Venga, chicos, vamos allá. Venga, seguidme. Eh, chicos, ¿dónde estáis? Ah, vale, que vais a caballo, claro. Eh, ese es penco viejo, eh. Eh, no me robes a penco viejo. Yo quiero penco, quiero penco viejo. Espérate, espérate. Voy a penco, espérate, que quiero, quiero saltar a penco viejo. Saltación de la, no, hacia el lado, no. Yo quiero penco viejo. Bueno, a ver si desde aquí puedo saltar, pues saltar a penco viejo, no. Vamos a saltar a penco viejo, bueno. Vale, chicos, ¿qué estrategia vamos a hacer? Importante. Chicos online. Gente, personas en su casa. ¿Qué estrategia? ¿Cuál es la? Vale, la estrategia es entrar y disparar. Vale, correcto. No pasa nada. Me parece correcto. Nos han dicho que eran mala gente. Venga, pues va. Disparar, robar caballos. Mira, hay uno para cada uno. Vale. No, ¿cuál? Este es el mío. Vale, pues este. Penco viejo. Eh, penco viejo, no sé dónde está. Bueno, vamos a celebrar. Disparando al aire, claro que sí, como se ha hecho toda la vida. Ahí disparando. ¿Este? ¿Estos son online? ¿Sois online? ¿O sois? ¿Sois atrecho? ¿Qué sois? ¿Hola? ¿Eres online? ¿No? Pero no me dispara. ¿Nos están disparando? Puede ser que nos estén disparando. Puede ser que... Toma. Y toma. Y toma. Ahí está. Puede ser que nos estén. No están disparando. Lo están persiguiendo, ¿no? Espera, bebé. Pégate un trago. Pégate un trago. Ahí está, que esto del online me está estresando. Venga, vamos. Vamos. Escapa. Yo creo que podemos ir... ¿Te imaginas que me matan? No, 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 no. Escapa, escapa, escapa. Vale, hemos llegado. Hemos llegado. Con Crafty. Sí. Hemos llegado. Ya estamos aquí. Venga, ahí tenéis mi caballo. Un caballo ha sido entregado. Muy bien. Vaya, vaya. Horley tenía razón. Vosotros sois hermanos también, ¿no? ¿De vuestros padres? ¿Tenéis pinta? Bueno, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Qué? Me llama, chaval. Bueno, es muy bien. 30 minutos. ¿Qué dice? Ah, que es un gemelo realmente. Vale. Devolvamos... ¿Cómo me devolvéis al caballo? O sea, todo mi trabajo era conseguir este caballo. Me habéis pagado por conseguirlo y ahora me lo dais. Vaya mierda de negocio tenéis. Bueno, pues este caballo lo vamos a llamar Lucille. Y mira qué guapísima es Lucille. Mira qué guapísima es Lucille. Si no es una yegua, pues a partir de ahora es una yegua. Mira, mira, mira qué pedazo. Mira cómo mola Lucille. ¿Qué? ¿Penco viejo? ¿Quién era penco viejo? Adiós, penco viejo. Si le habéis cogido cariño, lo siento. Tenéis que cogerle cariño a Lucille. Y a este conejo... No, a este conejo igual mejor no le cojáis cariño tampoco. Porque es muy gore este juego, ¿no? Innecesariamente, ¿no? A ver, este conejo me irá bien porque tengo hambre. Os recuerdo que no he comido aún. Y vamos a... ¡No, no, no! ¡Ay, por favor! ¡No, no! ¡Ah! ¡Quita, quita! ¡Oh, esto! Un poco más bucólico, un poco más fuego ahí. Tengo que comer en serio. Que no me lo estoy inventando. Que hay que comer bien. Porque si no adelgazas. Que igual le iría bien a Denise. Pero bueno. Mira, 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 mira. Mira qué caricias a Lucille. Lucille y yo, inseparables. Friends for life. Y ahora por algún motivo tengo que liberar una guarida. Pues porque sí, hola, señor. Hola, adiós. Gap Tooth Bridge. Pues venga, vamos a eliminar. ¿Eres online? ¿Eres online tú? No, creo que no es online. Corre, 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 corre. ¿Cómo me ha matado? ¿Quién me ha matado? Te ha matado enemigo, claro. Con ametralladora. Ah, bueno, pues yo también puedo pillar la ametralladora. O sea, ¿tú eres online? No sé si me ha oído. ¿Eres online? ¿Eres online tú? ¿Eres online? Mierda, me ha matado. Vale, me ha matado enemigo. Vale, bueno, va. Ahora sí que podemos. Creo que están debajo. Creo que puedo bajar por aquí. Yo creo que es buena idea bajar por aquí. Yo creo que sí. Es lo peor que puede pasar. Vale. Te ha matado consumer, caída. Sí. Venga, hola. ¿Sois online vosotros? ¿Es online esto? ¿No? Creo que no es online. Así que, bueno, los mato y... Ahí está. Guarida despejada. ¿Y qué me dais? Concretamente, por esto, nada. Bueno, pues gracias. Gracias. A ver, vamos a ir al pueblo. A ver si en el pueblo encuentro gente online. A ver si encuentro a personitas. ¡Hombre, el sheriff! Voy a preguntar. Siempre hay que ser educado con la autoridad. Hola. Vamos a hacerle un gesto de saludar, por ejemplo. Saludar. Hola. Bueno, cuidado, ¿eh? Déjame un poco de espacio. Tranquilo, ¿eh? Relaja, ¿eh? Que sí, que sí. A sentir. Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Se acabó. Ya no es bienvenida aquí. ¿Pero cómo se acabó? Ya me odia. Pero si te he dicho que sí. Calma, ¿eh? Vamos a hacerle un gesto de calma. De apaciguar. El maldita sea. Igual el maldita sea. Igual no le ha gustado. A ver cómo reacciona. Se busca. Viva o muerta. Vale. Bueno, pues nada. Yo he matado al sheriff. Mira, ahí hay un like. Hola, ¿eres online? Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Qué? ¿Ya me han matado? ¿Estoy muerta? ¿En serio? ¿Estoy morir o mirar asaltante? ¿Pero por qué me han matado? Pero si no he hecho nada. Solo he entrado y he saludado. Literalmente. Por lo menos he subido de nivel. ¿Quién me ha matado? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Me estaban hablando en online. Creo que me han insultado en polaco. Bueno, a ver. Vamos a registrar las alforjas. A ver si podemos robar algo. Roba ahí. A ver, roba. A ver. Mete la mano. Mete la mano por ahí. ¡Hala! Venga. Bueno, pues nada. No soy bienvenida. Ya queda claro. A ver, vamos a unir por aquí. Este es colega. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me importaría no acercarse tanto. Pero oye. Por favor. ¿Qué pasa? Que vuelo mal y... ¡Bum! ¡Hola! ¡Hostia, una negra! ¿No habéis visto qué cara? Se han puesto todo. Mira por dónde vas. Pero oye, en serio. Venga, un trago para reunir el coraje suficiente para subir. A ver qué es lo que hay arriba. Sea lo que sea lo que haya. Hola. Buenos días. Usted ha sido muy simpática. ¿No será usted una de esas señoras que...? Bueno, vamos a abrir. Sea lo que sea que haya detrás. No me da miedo. Nada. No hay nada. Bueno, pues la otra puerta. A ver qué es lo que hay detrás. Patadón y... Nada. No hay nada. See you next time. Bueno. Pues vaya bajona, ¿no? Venga, hablando de bajonas. Baja. Baja por aquí. A ver. Cuidado. ¿En serio? No me pasa nada. ¿Qué os pasa a vosotros? Que estáis todos locos. Bueno, es igual. Esto sí es el online. Carreras. A mí me han dicho que había carreras. Que puedo hacer carreras con otros jugadores. ¿Vale? Vamos allá. Carreras de caballos. Esto ya es online. Venga. Eh, la carr... ¿Dónde está la carrera? ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido en un barco? ¿Dónde están los otros? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? The Leftovers. Black Mirror. ¿Qué es esto? Bueno, va. Es igual. No pasa nada. Se habrá foruscado el server. Otra vez. Carrera contra Unite. Contra no sé quién. Cinco tíos. Venga. Carrera, ¿eh? Carrera, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Y ahora aparezco en medio del bosque. ¿En serio? ¿Pero por qué no puedo hacer la carrera? Yo quiero hacer carrera. ¿Por qué no me dejáis? Igual no he entrado bien. Aquí está. Esta es la zona de carreras. Lo pone ahí. Series de carreras. Entra. Ahora sí. Ocho. Venga, va, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Atención. Carrera, ¿eh? ¡No! ¿Y por qué aparezco en San Deni? O sea, ¿en serio? Esto es... ¿Por qué? ¿Por qué el mundo internet no me quiere? Quiero entrar. Que todo esto apenas he comido. Y esto es un restaurante. Quiero entrar. Tengo hambre. Déjame. Déjame. Me da igual el online. Me da igual internet. Yo lo que quiero es comer. No te vayas. No. Vuelve. 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 Denise. Denise. Vuelve a entrar. Jade Dragon Restaurant. Quiero comer. Entra ahí. Ay, claro que sí. Quiero comer. Quiero comer. No quiero el online en primera persona. Dale patadas a la puerta si hace falta. Quiero comer. Déjame entrar. Déjame entrar, ¿no? Este señor. Señor, ¿tú eres online? ¿Eres online o no eres online? ¿Eres online? No te quiero echar mal de ojo. Quiero saber si eres online o no. ¿Quién eres tú? Me incomoda que estés tan cerca. Déjame un poco de espacio. ¿Por qué no me dejáis? Por favor. Te hago... Claro, la botifarra. Ah, tú me hablas en español. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Saluda. Hola. Haré como si no existieras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sois online o no? ¿Quiénes sois? Ya me he hartado. A tomar por culo. A tomar por culo. Armageddon. Ala. Venga, testigo. Asalto. Va. Mátalo. Y a ti también. A ti. No corras. No corras. No, en serio. No corras que no me da tiempo recargar. No, tú. Yo creo que a ti sí te mato. Espérate. Espérate. Pero la otra... Madre mía la puntería. Estoy muy harto. Estoy muy harto. No entiendo nada de esto del online. Soy una señora mayor y no entiendo nada de esto del online. ¿Vale? No entiendo nada. Venid. Id viniendo. Que os voy a matar. Esto de meter internet en el oeste ha sido una mala idea. Así te lo digo. Mala idea. Ala. A tomar por culo. Bueno. Espero que os haya gustado. Adiós. ¿Quién toca la trompeta? ¿Quién toca la puñetera trompeta? Tú. Oye, mira. Estoy muy quemada, ¿eh? Puedes parar, por favor. Puedes parar, por favor. Eh. Tú. Puedes parar. Así me gusta. Vamos a tener problemas tú y yo. Vamos a tener problemas tú y yo o no. No vuelvas a tocar. No vuelvas a tocar, ¿eh? No vuelvas a tocar. It's a misandestud. Tú lo has dicho. Ala.